Bueno, esta ocasión va a ir dedicada a un compañero nuestro que teníamos en otro grupo. Esta ocasión va a ir dedicada a un compañero nuestro que teníamos nosotros porque falleció este verano. Y todos los conciertos que ha dado por nosotros van a ser en el nombre de ellos. ¡Va por Cristo! 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 ¡Va por Cristo!